Vamos a saludar a continuación al doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Vamos a conocer su opinión acerca de la situación política, económica que podría atravesar Argentina y la repercusión indudablemente que vamos a sentir o no en nuestro país. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Bueno, doctor, queríamos conocer su análisis, su opinión acerca de esta situación que se está dando en Argentina y al menos que se puede llegar a dar con el cambio de gobierno, con lo que representa Alberto Fernández como nuevo titular y también el impacto que muchos también ya están comenzando a especular que se puede dar en nuestro país, doctor. Bueno, el primer impacto que tenemos ya es la imposición del nuevo cepo cambiario, ¿verdad? Eso hay que analizarlo cuidadosamente porque se restringe en forma sustancial el acceso de los ahorristas argentinos a sus ahorros en dólares y a los turistas argentinos en el exterior la disponibilidad de los mismos hasta una suma determinada que en conjunto llega a un máximo de 200 dólares. Lo que hay que ver bien en la reglamentación son los detalles de esa disponibilidad, tanto de los argentinos que están en la Argentina como de los turistas. A parecer no hay restricciones en el uso de tarjetas de crédito y de débito de los argentinos que están en el exterior si es que se giran a disponibilidades en dólares en la Argentina. Pero no está permitido que se disponga de dólares contra cuentas en pesos argentinos hasta un monto máximo de 200 dólares. Y es allí donde hay que entrar a analizar los detalles. Por ejemplo, si van a carteros automáticos del exterior, ahí las restricciones son aún más rigurosas. Pero más que entrar en detalles de lo que le ocurre ahora a los argentinos en su vida cotidiana, es importante analizar qué repercusión puede tener todo esto en Paraguay, ¿verdad? Y lo que hay que decir con toda claridad es que a pesar de todas las turbulencias regionales y mundiales, Paraguay tiene todavía una envidiable fortaleza macroeconómica, definiéndola como disponibilidad a nivel local de guaraníes en circulación, la oferta monetaria está absolutamente bajo control, la proyección de inflación para los 12 meses del 2019 sigue estando bien moderada, por debajo del 4%, al parecer se va a llegar solo al 3,5%, y la convertibilidad del tipo de cambio sigue estando más o menos predecible. Se puede anunciar una desvalorización nominal del guaraní con respecto al dólar, pero eso va a estar dentro de algunos límites establecidos en la práctica regional entre la devaluación argentina y la devaluación brasileña, porque ambas devaluaciones repercuten sobreproporcionalmente grandes sobre nuestra moneda. Y lo que hay que decir claramente es que tenemos las riendas de la cotización bajo control, probablemente la desvalorización del guaraní en los próximos días no llegue a superar la del Real Brasileño, que está siendo puesto bajo control en el Brasil también, ya no oscila la pérdida de valor del Real Brasileño a los niveles altos a los que nos tenía acostumbrados en los últimos años, que era del orden del 20% anual más o menos. Pero sí tenemos que prever que la desvalorización del peso argentino va a seguir siendo grande. La inflación últimamente está siendo proyectada ya cerca del 60%, pero eso es por el nerviosismo que produce la victoria del peronismo en la Argentina más que nada. Es probable que esa inflación baje nuevamente al 57% o al 55% como estaba previsto, y la devaluación de peso argentino, eso puede ser turbulento realmente. Y bien puede ocurrir que tengamos que ver un promedio en esos altibajos virulentos que va a sufrir la cotización del peso argentino respecto del dólar, y eso va a depender otra vez del cepo cambiario y de la efectividad de su control. He visto algunos análisis de expertos argentinos que hacen comparaciones con las restricciones del kirchnerismo cuando también impusieron el cepo cambiario. Se estima que actualmente el cepo cambiario será menos eficiente que las restricciones de Cristina Kirchner, porque los argentinos ya han aprendido a sortear los controles. Como no es la primera vez que les ocurre esto, están curados de espanto ellos, entonces algunos, es difícil decir qué porcentaje de los argentinos que gozan literalmente de disponibilidad en dólares, han tomado a tiempo precauciones para lo que se venía, ¿verdad? Pero lo que sí está claro desde la perspectiva paraguaya es que la afluencia de empresarios argentinos a Paraguay ha aumentado de forma sobreproporcionalmente grande. Mucha de la gente que ha venido a nuestro país ya desde la primera derrota de Macri, digamos, vienen con ánimos de establecerse en Paraguay. Hay que distinguir entre los empresarios que recién ahora reaccionan sobre las últimas dos derrotas de Macri, la última es la definitiva, ¿verdad? Hay algunos que recién ahora están empezando a tomar precauciones, pero están los otros que ya estaban previendo que se venía esto, entonces subieron el tino y sobre todo el acierto oportuno de trasladar ya parte de sus activos a Paraguay. Eso va a repercutir, obviamente, en nuestra economía local. Vamos a ver ahora que algunos empresarios argentinos se están instalando en Paraguay el aumento de solicitudes de ciudadanía paraguaya que pasa por permiso de residencia y la obtención de cédula de identidad para posteriormente abrir cuentas corrientes o cuentas de ahorros en los bancos locales. Ese es el primer requisito para la constitución de empresas o de sociedades jurídicas que puedan empezar a procesar las nuevas actividades de argentinos que huyen de la incertidumbre con el peronismo. Entonces, si la pregunta es qué va a pasar con nuestra moneda y vamos a tener que acostumbrarnos a que se vaya desvalorizando un poco más, pero no vamos a tener nosotros ninguna estampida, no hay razones para caer en pánico, pero sí prever que esta cotización que estamos teniendo en promedio hoy en día de 6.400 guaraníes por dólar vaya a subir próximamente a 6.500 y tal vez incluso a 6.600. Eso va a depender de la correlación entre devaluación e inflación en la Argentina versus devaluación e inflación en el Brasil. Y nosotros vamos a estar seguramente por debajo de los valores que se registren en Brasil por la mencionada fortaleza macroeconómica que tenemos. Y hay que decir también a los oyentes que esa fortaleza macroeconómica no significa que hayan desaparecido los problemas con la microeconomía, por ejemplo. Los problemas allí con los microempresarios urbanos y los microemprendedores rurales siguen siendo mayúsculos porque no tienen asistencia técnica o tienen muy poca asistencia técnica y la asistencia crediticia les llega en forma muy lenta o con muchas dificultades y es a través del crédito agrícola de habilitación o del Banco Nacional de Fomento al parecer los microempresarios rurales y urbanos están teniendo mejor acceso a créditos de cooperativa de ahorro y crédito porque llegan más al Paraguay profundo que en nuestras entidades oficiales. Aún así, la situación microeconómica está preocupante en nuestro país, la situación social también, sobre todo si es que nos fijamos en las tasas de desempleo que ya están por encima del 7% y del subempleo que oscila siempre alrededor del 20% que es una cifra muy grande para la gente que cuenta con trabajo a medias o a cuartas, es decir, no es gente que esté trabajando todo el tiempo y si trabajan todo el tiempo a lo mejor lo hacen solamente part-time, ¿verdad? Pero lo más grave en nuestro país es que se ha convertido en uno de los peores países depredadores de bosques del mundo. Lo que pasa, y eso también hay que decirlo de forma tajante, lo que ocurre con nuestros bosques, lo que ocurre con el desempleo y subempleo y con los microempresarios y emprendedores no afecta para nada la cotización de nuestra moneda. Lo que sí puede influir en la cotización de nuestra moneda es el descalabro argentino y la lentitud de Brasil en su recuperación económica. Eso es todo lo que se puede decir por el momento. Doctor, un placer escucharlo como siempre, su análisis muy claro, muy conciso con todo lo que tiene que ver y el impacto que va a tener indudablemente este cepo cambiario en Argentina. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Hasta luego.